Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los diputados de Morena modificaron la iniciativa de reforma electoral que envió al legislativo hace unos días. Afirmaron que ya se comprometieron a eliminar esos cambios. Se hicieron cambios a la iniciativa que enviamos. Ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos. ¿Cómo lo llaman en el periodismo? El duende. Sí, el duende que hizo sus travesuras. Pero bueno, se va a corregir.